Ahora, ¿qué tan importante es que un niño coma de repente esto? La educación va de la mano con una buena alimentación, y eso lo saben muy bien los docentes de la Institución Educativa Experimental de la Universidad Nacional del Santa, quienes junto a la delegación de la Red de Salud Pacífico Sur iniciaron esta mañana el plan nutricional del Ministerio de Salud denominado Loncheras Nutritivas. Con la presencia de docentes, estudiantes y madres de familia que expusieron a través de una feria informativa los productos saludables que elaboraron, se dio inicio a la ceremonia. La Institución, es por eso que hemos desarrollado varios talleres a lo largo de todo el año, y hoy día estamos culminando con una exposición de loncheras nutritivas preparadas por las madres de familia, donde están utilizando productos del país, productos de la región, como la anchoveta, están utilizando el kiwi, productos que generalmente no consumimos a veces a diario, por falta de una persona. Ahora, ¿qué tan importante es que un niño coma de repente estos productos saludables relacionados a la educación? Mire, un niño que se alimenta, como debe ser, un niño que consume una dieta balanceada, que su linchera contiene alimentos tanto de consultores, reguladores y energéticos, pues definitivamente va a tener un mejor rendimiento académico. Como se sabe, cada año el Ministerio de Educación convoca a las instituciones a participar de este proyecto, y en esta ocasión la Institución Educativa Experimental no se sintió ajena y decidió por primera vez organizar una feria informativa en los interiores de la Universidad Nacional del Santa. Claro, por ejemplo, la torreja, la quinoa, es bueno para el ejercicio mental de los niños, sobre todo ahora que están estudiando, ¿no? El queso es calcio para los huesos, el pan es carbohidratos, que da energía a los niños, y la narga, la mandarina que es vitamina C también para ellos. Está endulzada con stevia, y el stevia que es el enchante más natural que puede haber, ¿no? Es mucho mejor que el azúcar y que los glucurantes que hay. Finalmente, según refirió la docente, con esta iniciativa se buscaría generar el emprendimiento de las madres de familia con la elaboración de productos con altos niveles proteínicos y desplazar el consumo de las comidas chatarras en los kioscos. Ahora, ¿qué tan importante es que un niño, bueno, coma de repente esto?